Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un hablemos de. Hoy hice una encuestilla por Instagram de varias marcas. La anterior que grabé fue Manicura24 y os gustó mucho el vídeo. Y os di a elegir entre varias y elegisteis que hablara de la marca de Jimena Ney. Pues os voy a hablar de los productos que yo tengo, los que he probado y lo que me parece. Bueno, para empezar, Jimena, lo que más me gusta de su marca es el packaging que tiene. Cuida mucho su presentación, cuida mucho la forma visual, ¿vale? Y eso es un punto a favor, ¿vale? Los esmaltes son muy bonitos, así con el tapón dorado, con forma así como de corona, elegante, ¿vale? Con su piedrecilla ahí. O sea, la forma de presentación y el packaging que tiene me gusta mucho. Bueno, otra cosa que me ha gustado mucho es que cada dos por tres se renueva y saca cosas nuevas. Yo tengo de aquí este de Appendish, ¿vale? Son de cristal, son para poner, por ejemplo, el monómero y el polvo acrílico y tiene de varios colores. Yo tengo este, la verdad es que lo uso para meter el alcohol cuando moldeo el acrígel y la verdad es que me gusta, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en muchos sitios, pero ella le ha puesto su lacito, el color rosa, hay otro que es blanco. Y la verdad es que esto, pues, sí me gusta. Ahora os voy a hablar también del aparato. Yo tengo el aspirador de aquí que se llama aspiratón. Tiene la bandejilla esta de aquí extraíble, ¿vale? Y aquí es, conforme le damos al interruptor, aquí es donde cae todo el polvo. Luego esta bandeja se saca, se tira el exceso y se vuelve a meter. A mí este, la verdad es que sí me gusta. Veo que tiene potencia y cae todo ahí, notamos que estás cambiando bolsas, cae todo ahí, aspira bien. Tenéis un directo en mi Instagram usando el aspirador este. Y la verdad es que este aspirador, pues, sí lo recomiendo, ¿vale? La verdad es que no me desagrada. También deciros que en esta marca tenéis un 10% de descuento usando mi código. Lo voy a dejar por aquí por pantalla. Otra cosa de esta marca que he usado han sido los esmaltes. Ella tiene varias colecciones, la verdad. Y, pues, yo tengo de la colección Glow, que son estos de aquí, los que se iluminan en la oscuridad, que tienen aquí la parte esta negra. La verdad es esta, lo he probado poco, pero, ¿veis? No me desagrada. Lo que pasa es que sí es verdad que yo noto que hay algunos colores que pigmentan más que otros. Entonces, eso es algo que te quedas con la duda de saber si este pigmenta más que el otro. Entonces, eso es algo que yo quiero que en una marca tengan todos la misma pigmentación y la misma cobertura. El espesor de estos esmaltes sí me gusta, ¿vale? Porque son espesos. Por ejemplo, si hacéis alguna decoración con ellos, pues, se ve iluminada. Por ejemplo, si hacéis alguna flor y tal, el espesor sí me gusta. Pero la pigmentación de esta colección hay algunos que pigmentan más que otros, ¿vale? Y eso es algo que a mí me gusta que todos pigmenten igual. Luego, eso por aquí de esta colección. Luego tengo de la colección Jelly Fruit. Son estos que tienen esta parte de aquí azul. Y son los que son translúcidos, ¿vale? Son los que son translúcidos para hacer como efecto cristal, efecto vidriera. ¿Vale? Estos son como si fueran esmaltes mezclados con Toscoa. Son normales. Los colores que tienen son bonitos. Aunque sí es verdad que conozco marcas que tienen más variedad de color. Por ejemplo, Indigo. Indigo, los glass, los esmaltes glass tienen muchos colores. Y la verdad es que me gustan más, ¿vale? Pero esta marca, pues, o sea, esta colección de Jimena, la verdad es que no está mal, ¿vale? La Jelly Fruit. Vale. Luego, tengo por aquí la colección por la Face, ¿vale? Que son estos que tienen aquí la parte como en color carne, en color piel, dependiendo del color. Y hay seis colores, ¿vale? Son esmaltes especializados para hacer rostros o princesas, rostros difuminados. Son colores así como más bellos, ¿vale? Esta colección, la verdad es que es súper espesa, ¿veis? Es muy espesita. Por lo tanto, para la hora de colorear nos viene muy bien, porque son muy espesos. Y esta colección sí la veo muy pigmentada. Entonces, esta sí la recomiendo, porque pigmentan muy bien, son espesos, no sirven para dibujar, no se mueven. Y la verdad es que esta sí me gusta. Yo con esta colección he hecho muchos diseños de rostros. También he pintado la uña entera de los colores estos. Si a mis clientes les gusta, lo he pintado entero y me ha ido bien. También, de la gama de esmaltes, tengo la colección de los cromados. Esta de aquí, que tiene el tapón en gris, en plateado, ¿veis? Esta la tiene en durado y esta de aquí la tiene en plateado. Estos esmaltes de aquí, ¿veis? Aquí lo pone en el bote. Son para hacerlos acolchados. Son cromados y son muy líquidos. ¿Vale? Hay que agitarlos antes de usarlos mucho. A mí me da la sensación que es como si fuera un pintaguña normal de lo líquido que es, ¿veis? Y son metalizados. Entonces, para la hora de hacer el efecto acolchado, se ve muy bonito. Yo esta sí la recomiendo. No conozco ninguna marca que tenga una colección así cromada para hacer el efecto acolchado. Solo ella. Por lo tanto, esta sí la recomiendo porque tampoco es que haya mucha variedad ni he probado más. He probado solo esta y la función me ha ido bien. ¿Vale? O sea que yo esta la he probado. He hecho el acolchado con ella. Que también tenéis el curso online disponible. Yo me doy publicidad. Y la verdad es que me ha ido muy bien. ¿Vale? Son, creo, no recuerdo más, siete colores. ¿Vale? Eso por ahí. Luego, también de ella he probado los finalizadores. ¿Vale? Este es el finalizador No White Sparkling Top 2. Sí, el 2. Y son finalizadores que tienen destellillos. ¿Vale? Esto es la verdad que para finalizar la uña se queda muy bonito. Pero sí es verdad que los veo un poquito espesos. Os tengo que decir que he tenido alguna clienta que me ha dicho que usando este Top Coat, los que tienen como destellillos, a las dos semanas ya se les ha ido el brillo. Entonces eso es algo pues que dicen, a mí me gusta que duren las uñas brillantes un mes. Se queda muy bonito el efecto porque se queda así como tornasolado con el glitter que dejan. Pero la duración del brillo, yo he tenido clientas que me han dicho que no le ha durado mucho, ¿vale? Así que eso es algo que me tira para atrás de los Top Coat. Luego, también he probado la base Rockstar, que es la 01. Esta es una base en tono cover. ¿Veis? Y fijaos lo espesa que es. A mí me gustan las bases espesas para hacer la nivelación, pero esta es más espesa todavía. Esto es como si fuera un gel, ¿vale? Para que hagáis una idea. La construcción os la va a hacer perfectamente, os va a hacer la nivelación. Pero yo esta base sí es verdad que para mi punto de vista, para mi gusto, la veo muy espesa. La he probado, no me ha ido mal, pero la veo espesa. Y a mí me gusta un pelín más líquida, ¿vale? Esta sí es como más viscosa. Luego, tengo los semipermanentes, la gama normal, ¿vale? De colores. Y esto sí lo recomiendo mucho, el blanco y el negro. Sí lo recomiendo porque yo de todos los blancos y negros que he probado, estoy probando ahora más también, pero estoy hablando de esta marca. De todos los que he probado, estos son uno de los que mejor me van. Tienen mucha pigmentación y ni el blanco se arruga ni el negro se descascarilla. O sea que te dura todo el mes el color perfectamente. Cuando aplicas el lámpara no se arruga ninguno y cuando vienen al mes las clientas, vienen con las uñas perfectas. O sea que estos, el blanco y el negro, sí los recomiendo. También de la gama de esmaltes que tiene, también me gustan, pero si es verdad que depende de la colección, ya os digo que hay algunos que pigmentan más que otros. La que os he recomendado también es la de por la face. También tienen muchas colecciones, muchos colores, no los he probado todos, ¿vale? Yo os digo lo que he probado yo. Luego, otra cosa que también recomiendo mucho, que muchísimas me preguntáis, tenéis el vídeo de cómo se aplica, es el Transfer Foil, ¿vale? Este Transfer Foil de aquí, conforme lo aplica en la uña, lo seca en la lámpara y pega el foil, se queda perfecto. Seca súper bien y se queda genial. O sea que este Transfer, sí lo recomiendo, ¿vale? Porque es el que yo he probado, que mejor me ha ido y con el que se me pega el foil, perfectamente. El Transfer Foil de Jimena. También recomiendo el Chrome Bone, que es una base para aplicar los pigmentos cromados, estos de aquí, ¿vale? El Chrome Bone para los pigmentos. Podéis aplicar efecto unicornio, podéis aplicar el cromado, el polvo escarabajo, con esta base, secamos 10 segundos, aplicamos el polvo y se queda la uña perfecta, ¿vale? Yo, este combo, sí lo recomiendo. Esta base de polvos cromados también. Y también tengo la colección de polvos cromados, ¿vale? Que tengo los 9 colores, creo que hay, los botes vienen muy llenos, traen 3 gramos y vienen súper llenos. Y la verdad es que estos polvos pigmentan muy bien. Tenéis el vídeo de estos polvos también, haciendo las muestras en el canal, ¿vale? Os dejaré por aquí también para que lo veáis si queréis. Así que estos, los polvitos estos, sí los recomiendo. Solo tengo estos cromados, luego hay también otros que tienen escarcha, están en la colección de glitter, que yo eso no lo he probado. También tengo que he probado los gel paint, ¿vale? Son botecitos así pequeños, traen 5 gramos y, a ver, os voy a abrir uno para que lo veáis. ¿Veis? Son súper espesos. ¿Veis? Este, por ejemplo, de aquí no se mueve y son muy espesos. Y este, ¿veis? También. ¿Qué significa? A ver, estos son lo que yo he notado, ¿no? Estos gel paintings son muy espesos, pero también a la hora de aplicarlos en las uñas no dejan relieve. Pigmentan bien, son espesitos, por lo tanto no se nos va a espaldamar, pero no se queda el bulto conforme lo pasa. Así que eso es algo que me gusta. Puedes hacer líneas finas, 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 finas. Pigmentan bien y no se queda el bulto. Así que los gel paint, yo tengo el blanco, el negro y el amarillo. Estos no me han ido mal y sí los puedo recomendar también. Y también de esta marca tengo la colección de Argerino, que ella también lo vende, que son cremas, colonias, aceites, body milk, geles, todo. Esta gama, que la tiene ella en su página web, sí la recomiendo mucho, porque huelen genial, te dejan la piel hidratada, la colonia huele muy bien. Yo es la que le he hecho a mis bolsas cuando hacéis un pedido, que muchas me la habéis preguntado. Aceites corporales, geles, o sea que hay diferentes olores, creo que son siete o por ahí. Hay diferentes olores y cada colección tiene muchas cosas. Tiene, sale de baño, las velas, tiene de todo. Así que esta gama también de Argerino, sí la recomiendo mucho. Y bueno, pues yo ya creo que os he enseñado todo lo que tengo de esta marca. Os he enseñado para decoraciones. El acrigel de esta marca no lo he probado, ni acrílicos, ni geles. Eso no lo he probado. Lo que tengo más de esta marca son esmaltes. Decoraciones, los polvitos, la base del foy, los gel painting, cosillas así. Ah, los pinceles también lo he probado y van muy bien, pero voy a recomendar los míos, claro están. Los míos también van muy bien y son la caña de España. El aspirador, que también me gusta. El tono no lo he probado, la lámpara tampoco la he probado. Y bueno, conforme ya vaya probando yo más cosillas, pues os la iré enseñando por Instagram, ¿vale? Y también os iré diciendo mi opinión, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si es así me dejáis un like. Si tenéis en mente otra marca que queréis que haga esta sección de Hablemos de, me la podéis dejar en comentarios también. Aunque yo ya tengo ahí en mente una que también os voy a agragar. Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos, ¿vale? Nos vemos en el próximo. Adiós.